Solo de pensar que si un día tú te vas Moriría de tristeza Así que me quedaré esperando Por si un día tú regresas Solo pediré una cosa Esta soledad no sea eternamente Ya me llegará el amor Y esta vez será pa' siempre Ve feliz a gozar de tu belleza Que el día de mañana quizás habrá mucha tristeza La juventud se nos acaba y ya jamás regresa El amor que te ofrecí Yo lo di sin condición Pero no lo valoraste Amor Decidiste abandonarlo Lastimando el corazón Amor Vive feliz Con tu belleza Que yo te esperaré Sumergido en mi tristeza Esperando el momento Y pensando cada día Por si mañana Tú regresas Ve feliz Ve feliz A gozar de tu belleza Que el día de mañana Quizás habrá mucha tristeza La juventud se nos acaba Y ya jamás regresa El amor que te ofrecí Yo lo di sin condición Pero no lo valoraste Amor Decidiste abandonarlo Lastimando el corazón Amor Amor Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo